Hola amigos, ¿cómo están? Soy RayProGamer Y en esta ocasión les traigo más videojuegos que pude encontrar estos dos últimos días Y la semana... hace dos semanas Porque lo de la semana pasada fue el gran lote inmenso que encontré Pero hace dos semanas encontré muchas cosas que no pude mostrarles, ¿no? Más que todo por falta de tiempo Bueno, antes de comenzar quería agradecer a todos mis amigos que se han suscrito Muchas gracias por los buenos comentarios Por los likes a todos, la comunidad gamer coleccionistas Y pues estos videos los hago con mucho cariño para ustedes Bien, veamos que encontramos en este... digamos cuatro días de captura Porque voy sábado y domingo Y como se trata de dos semanas, pues digamos son cuatro días, ¿no? Bien Son estas cositas que ven por acá Ya le vamos a dar una revisión a todo Solo quería poner acá con un contenedor donde voy a poner de ahora en adelante los juegos Y para seleccionar, ¿no? Para clasificar videojuegos y figuras de colección Pero que no entran en la rama de videojuegos, digamos, ¿no? Bien, comencemos ahora Bien Este fin de semana encontré... Bueno, hoy estoy grabando el video Hoy es domingo Tengo un poco de tiempo aún Encontré un honguicón Una figura y un poqu... un... Un toad O un honguito Figuras Peluches que encuentro baratos a dólar También este Luigi Muy lindo Los encuentro a dólar y pues los traigo, ¿no? También encontré algunos juegos del Genesis Que vendrían a ser este de Sega Prime Time A dólar Este World Series Baseball También a dólar NBA Gem A dólar Y este prácticamente También a dólar Pero este me lo dio de regalo, digamos Bien, los compré a dólar porque... Bueno, los cinco me los dio por cuatro dólares Más que todo por las condiciones Y por la cajita que... Que puedo reemplazar los otros juegos que tengo Que no están en muy buenas condiciones Pues, ¿no? Creo que... Por la condición que tienen en esas cajas Valen la pena bastante También encontré esto Mania Extreme Madness Un juego... No lo conozco muy bien, pero... Se ve bastante gracioso Parece como el Kirby Algo así Pues por eso lo traje A dos dólares También encontré este juego de acá Que me costó... Claro, este juego de Pokémon Con algunos más Lo vamos a traer a la mesa Más o menos me salieron como a cinco dólares Este de acá, el Pokémon Ahí está Este Kirby Que es realmente muy buen juego Kirby Squid Squad Ahí está Pokémon Este es parte del lote grande Que compré Un día cuando Dejé pasar el 64 Y un Nintendo NES Este me lo regaló Porque no tiene el juego Bien, sigamos con los demás Bien, no sé si se acuerdan El lote que compré Por 60 dólares 65 Ya hace dos semanas Ay, toda te caíste Bien, ya está Donde me venían Este paquete grande De Pokémon Videojuegos Y un Y un Y un Game Boy Advance Speed Vamos a verlos Está el Cristal Pokémon Cristal Yu-Gi-Oh Pokémon Pikachu El Pokémon Silver Y el Azul También estas piecitas De acá Bueno, dos juegos más Que me venían La bolsita Que es el Pokémon Pinball Y el Pokémon Gold También me viene Con esta pequeña Micro S CD Esta partecita Que Que es del Game Boy Y el Game Boy En muy buenas condiciones Vamos a ver Que más hay Claro, también me vino Este El Game Boy verde Un tipo Iluminador De Game Boy Para ponerle luz A los A las consolas Un Game Shark Veamos Que más hay Estos dos de acá Los encontré Dos por cinco Solo les falta La otra pieza Que va en el GameCube Para dar la señal Veamos Que más hay Play 4 Compré dos juegos Tres Pero a continuación Les muestro el otro Es el Madden 19 Y el Assassin's Creed Origins Este juego Que lo quería hace tiempo Que es el Red Dead Redemption 2 El Red Dead Redemption 1 Es un juegazo Se los recomiendo mucho Este Super Mario Galaxy 2 Lo compré A siete dólares A un señor Quería quince No sé si ven ahí El Bueno Está en grandes condiciones Y pues bien De siete no está mal Me regaló Una película Y hoy domingo Encontré esto Es un Game Boy Completo Me lo vendieron A diez Buenas condiciones Y este también me vino Pero a diez dólares Pero este me vino Con Mario Kart Super City Veamos Veamos que más hay Bien Compré este juego Que no lo tenía Es el Ninja Kid No es un juego muy valioso Pero Por cinco dólares No está mal No lo tenía Y unas condiciones Espectaculares Compré este de acá Es el juego De Sonic Del game Del Genesis Perdón El Genesis Pero No es un juego O sea Es la Es el ¿Cómo les digo? La argolla que viene En la edición De Sonic Mania Donde viene un Sonic grande Ya luego se los presentaré Dos dólares me costó Pero Tres dólares Sí Lo compré Porque es la pieza Que me falta Para completar El set Del Sonic En estatua Un tipo estatua De plástico Digamos Un juguete bien bonito De decoración Y pues lo compré Para completarlo Ya luego les enseño Si no en un momento Les enseño De una vez Voy a enseñarles Venga amigos Me refería a esto Vamos a mover Unas cuantas cosas Vamos a mover Esto también A este Sonic Lo ven allí Es una figura Muy bonita Que me costó Veinte dólares De decoración Es muy linda Más ahora que Ya se viene El Sega Mini La gente está como loca Buscando esta pieza Pero Aunque la caja Esté en malas condiciones Pues Me faltaban Algunas pequeñas cosas Para completarlo Vamos a Y es esta cosita Que como pueden ver Va allí Y ese es el sonido Que hace Está un poquito Empolvado Porque así me lo vendieron Y lo traje acá En este storage Para limpiarlo Darle mantenimiento Y pues Arreglar esas rupturas Ya Aunque no tenía Pensado mostrarles Porque iba a ser un especial Pues Quería enseñarles Para que era el Sonic El cartuchito ese Bueno Ahí está Una vez más Sensacional Bueno Lo dejaremos allí Sigamos con las capturas Encontré una banda de juguetes A tres dólares A tres dólares Bueno Y como pueden ver Pues esa pandillita pequeña De figuras Por tres dólares Muy bonitas Que rápidamente se caen Pero bueno Como viene en una bolsita Pues las traje También encontré algunos Amiibos Vamos a ponerlos por acá Jigglypuff Se los presentaré Algunos están un poquito sucios Pero Pero ahí vamos Bien También encontramos este de acá Debe ser Kid Icarus Me imagino Un lindo Amiibo Contré a Mewtwo Muy lindo Ahí está Este de acá Que es de Animal Crossing A ver Esta que creo yo Que es de Fire Emblem Hermosa figura Lindos detalles Y a continuación Esto de acá Bueno Es un tipo Video de Pokémon Cuando salió la película The first movie Es un tipo Canciones Soundtracks Este juego de acá Que es el Crash CTR Que es el Crash Team Racing Es un Muy lindo juego Que juego ahora Si caras Playstation 1 A ver si está el juego ahí Ahí está Grandes condiciones También llegué a encontrar Este de acá Una mochilita De Game Boy Vamos a abrir A ver Que trae Esto lo encontré Hoy domingo Quería mostrar Todo lo que he podido Juntar durante Dos semanas Y un poco más Viene algunos juegos Miss Pac-Man Viene esto de acá Que es un tipo De carreras Se llama Jeff Gordon Me viene el Pokémon azul También me viene Este de acá ¿Cuál es? A ver Déjame ver No De Baseball La consolita Con juego de atrás De Pokémon rojo Esta consola verde Que es Muy bonita Muy linda Y cada vez que la veo La compro Me encanta Unas grandes condiciones Un rayoncito Acá arriba No más Pero Nada loco Y algunos cables Que se usan Para el Y el Game Boy Y por supuesto La mochilita Que dice Game Boy Le falta una limpiadita Nada más Y veamos Si la podemos rescatar Voy a cerrarlo Voy a poner los cables Adentro Bien Ahí está Ahí está Pero Pero Claro El señor no quería negociar Solo quería un precio Fijo Lo tuve que tomar Los acá Los amigos Estos chaparrones Que están allí Me costó 5 por 22 dólares Quería 5 cada uno Bueno No hay problema Sobre todo por el Fire Emblem Que creo que es este Si no alguien que me diga De quién es No lo No sé quién es Pero creo De ser el Fire Emblem Bueno Creo que fue un buen precio 5 por cada uno Digamos Y luego un descuento De 3 dólares Genial ¿Por qué no? Sigamos viendo Los controles de Gamecube Que no Gamecube Que no puede faltar Mucha gente A veces los necesita Y me los pide Para jugar el Wii Incluso También Encontré Una cámara Del Play 4 Una cámara Vamos a probarla Luego Que tal funciona También tengo por acá Van a disculpar El cablerío Pero tengo 3 Cables Para el Gameboy Speed Para darle energía Ya luego lo arreglaré Cada vez que los encuentro Los compro No 2 dólares 3 dólares Vamos a ver Qué más hay Este control De La edición De De Wii De Pitch Mario Y encontré A ver Veamos Sí Un ratito Esto De acá Son 2 Gameboy Speed Que por más Que intenté Negociarlos No quiso el señor Pagué por cada 1 25 Pero Vienen sorpresas Segundo ¿Cuál sería la sorpresa? Que uno de los Gameboy Es La edición Tribal Que es una linda edición Ya descontinuada Muy buena Muy buena Es una edición Que vale 80 dólares 90 dólares Y pues creo que Esto Fue una gran compra Claro, ¿no? Además la mochilita Que venía Y este rojito Que viene en unas condiciones Sublimes La verdad Muy limpia Bastante Bastante Limpia Que me vino Con un juego Que Que es un gran juego Que a mucha gente Bueno La franquicia Le encanta Es el Metal Slug O Metal Slug Como quieran llamarlo Es no El Metal Slug Me vino allí Y creo que Este juego Si tiene buen precio Actualmente En unas grandes condiciones Y este juego Vale más de 20 Hasta donde Yo he visto Pues Promedio Más de 20 dólares Claro Con la mochilita roja Vamos a acomodar Un poco Bueno Eso sería Casi todo Vamos a ver Que más hay por acá Bueno Algunos juguetes Pero creo que No No son tan Importantes Pero vamos a mostrarlos Los quería mostrar En el otro lote De juguetes Pero bueno Vamos a mostrarlo ya Que van a ser Figuras de De Kingdom Hearts Estas dos figuritas Están bastante bonitas Vamos a ver Ahí están Creo que le faltan Las armas Pero No importa Y bueno amigos Ya hemos llegado Al final del video Como pueden ver Ha sido una captura Bastante buena Aunque me hubiera gustado Cerrarlo con Videojuegos de Super Nintendo Pero como no hubo Pues Será para la otra ¿No? Ah este Se viene un especial Una captura especial Que tuve hoy No la voy a incluir Con esta Ya luego Les mostraré Una captura especial Que hace mucho tiempo Estaba buscando Quería mandar saludos A mi amigo chino Que me dio un buen augurio Hace ya buenos días Atrás Algo que estaba buscando Y no podía encontrar Por el precio Y por Que Su rareza ¿No? Y Bueno Ya sabes chino Saludos a ti amigo También quería recomendar Algunos canales Como el amigo Alex Station Que su canal se llama Alex Station También a mi amigo Geogamer A Get29 Un gran Amigo y coleccionista También de videojuegos También quería recomendar A mi gran amigo Martín De Coleccionemos con Martín Y su canal Que tiene cosas nixtas Realmente chéveres Me gustó mucho El El cosplay De Darth Vader Hay muchos amigos Que quisiera saludar ahorita También a A Carmen Adriana Núñez Una gran amiga A Paco Galás Creo que se llama No quiero Confundirme Algunos nombres Lo apuntaré A la próxima Y mandaré saludos A todos mis amigos Ya sabes Paco Saludos para ti amigo Un abrazo También quería mandar saludos A Quería mandar saludos A Gamer L I A También a Elliot No me acuerdo La otra parte De su nombre Pero es Elliot Mi amigo Que siempre comenta Bueno Y a toda la comunidad Gamer Coleccionistas Y Aficionados Que están regados Por todo América Y Europa Un saludo grande A todos Se cuida mucho Su amigo Radio Pro Gamer Estaremos En un nuevo video Muy pronto Les traeré El video De los juguetes Coleccionables Que pude encontrar Bueno Ya saben Cuídense mucho Me regalan un pequeño like Y será Hasta la próxima Bye bye amigos Un abrazo